A continuación, Sudáfrica en Autoshow TV. Y como ahorita nadie se puede escapar del fútbol, te presentamos la línea de autobuses Hyundai, marca automotriz patrocinadora oficial de Sudáfrica 2010. Conoce el transporte de algunas elecciones, incluyendo, claro, la de México. Sudáfrica, una nación orgullosamente unida bajo un arcoiris. México, es tiempo de un nuevo campeón. Portugal, un sueño, un propósito, Portugal campeón. Alemania, en camino a ganar la Copa. Australia, atrévete a soñar, vamos Australia. Uruguay, el sol brilla sobre nosotros, vamos Uruguay. Suiza, vamos Suiza. Estados Unidos, vida, libertad y la lucha por la victoria. España, ilusión es mi camino, victoria mi destino. Italia, azurros italianos en el cielo de África. Japón, el espíritu de un samurái nunca muere, victoria para Japón. Brasil, Brasil entero está aquí dentro. Argentina, última parada, la gloria. Y con Sudáfrica 2010, nos despedimos y te esperamos la próxima semana.